apunta ya estamos el que está sentada con el fichel negro le pasó no quedo rimando no vea al predicador el señor te llama mantiene el que date que tu que pedir es de espera Dios me dice que está tocada de parte de Dios solo te falta tomar la decisión el señor me dice también que aunque no ha dado el paso pero eres temerosa de las cosas de Dios un layando ahí donde está sentada si no es así no pase pero va a pasar algo ahora en tu vida una confirmación del llamado de que Dios te llama voy a contar tres cuando cuentes tres algo te va a cubrir de la cabeza hasta los pies toda la piel se te va a risar de punta porque tu llamado porque Dios te necesita y comenzó el conteo me fui uno dos tres suéltala suéltala alguien ahí por favor cuenta suéltala porque tú una que ha bueno aquí que llega aquí el Espíritu Santo aquí en el nombre del Espíritu Santo aquí si el Espíritu Santo o tú o tú o tú o tú sea Cristo glorificado hay poderes de Jesús váyase al libro de Mateo capítulo 6 porque la cita que Dios ha estado ministrando es para que hablemos del Padre nuestro y aquí estamos lejos del Padre nuestro Santo sea Jesús vaya conmigo por favor vamos de nuevo Rafa y Mateo gloria a Dios Mateo capítulo 6 ahora sí yo dije, ven acá pues sí el Señor me interesa hablar de la oración esto no tiene que ver nada porque lo que estábamos leyendo esa historia se trataba de cuando Jesús fue ungido gloria al Señor y ese no fue el tema que Dios me militró Mateo capítulo 6 vaya conmigo al verso 5 y cuando ores no seas como los hipócristas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa más tú cuando ores entre en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ves en lo secreto te recompensarás en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis medita lo que dice el verso nueve y el verso diez vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra gloria al Señor digan a su hermano que está a su lado el misterio del Padre nuestro el misterio del Padre nuestro parece que el enemigo no quería que se hable de esto estaban mandando los cuatro libros hay se equivocó santo sea Jesús yo va a querer que usted levante su manito hacia arriba sea Cristo glorificado hay poderes Jesús dele gracias a Dios por las palabras por favor ministro ayúdenme acá con el púlpito sea Cristo glorificado gloria a Dios no con el púlpito nada más no con el cabo santo sea Jesús esperamos que ahorita la bocina se pueda desarropar quizás lo escuchamos un poco mejor gloria a Dios mientras tanto buenos que las tengan así gloria a Dios levante su manito hacia el cielo denle las glorias a Dios en esta noche aunque haya lluvia aunque estemos debajo lluvia dele gloria a Dios adore al Dios todopoderoso adora al que vive y reina por los siglos de los siglos a clavanza dele gracias a Dios por las palabras póngase en esto póngase en comunión mi alma alaba la gloria de papá sea Cristo glorificado Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de misericordia en esta noche voy a predicar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret de su biocracia porque aunque haya lluvia estamos aquí debajo de lluvia Dios mío vamos a hacer tu voluntad en esta noche a ti malos guerreros los hombres que son de guerra las mujeres que son de guerra van la mancha quita todo impedimiento Dios mío todo lo que quiere impedir que la gloria te dio de sienta en esta noche quita en el nombre en el nombre de Jesús amén puede sentarse todo el que tenga asiento sea Cristo glorificado yo quiero que usted preste atención a esta palabra gloria al Señor quiero predicar sobre el tema el misterio del Padre nuestro gloria a Dios ¿cuántos de ustedes sabían estoy hablando con la iglesia que hay personas que no son cristianos no son evangélicos y se saben el Padre nuestro ¿cuántos sabían eso? gloria a Dios muchas personas saben el Padre nuestro ahora bien hay una gente por ahí que cuando se va a hablar del Padre nuestro gloria al Señor ellos dicen rézate el Padre nuestro gloria a Dios la mayoría de los católicos o todos los católicos al Padre nuestro ellos no le llaman orar el Padre nuestro sino rezar el Padre nuestro la Biblia no habla de rezar la Biblia habla de orar sin cesar de eso es que habla la Biblia el mismo Cristo oró cuando usted analiza las palabras de Dios Mateo 26 41 dice velá y orá para que no entre en tentación santo sea Jesús ahora cuando usted siga analizando las escrituras usted se dará cuenta que Daniel oraba tres veces al día David era un hombre de oración santo sea Jesús y usted sigue analizando usted se dará cuenta que los hombres de Dios vivían conectados con Dios orando al Todopoderoso ahora hay un misterio en lo que es la oración a nosotros se nos enseñó en los puntos doctrinal que orar es hablar con Dios cuando usted ora usted está hablando con Dios eso se nos enseñó en la oración pero cuando hablamos tenga oración la oración debe ser escuchada por Dios cuando dicen amén no podemos orar de mal ahora bien en este pasaje bíblico para nadie es un secreto mis amados lo oigan Señor cuando usted analiza gloria a Dios parece que Víctor no te está entendiendo que tú no estás llamando gloria a Dios Víctor la cual te llama sea Cristo glorificado cuando usted analiza mis amados nos damos cuenta que en este pasaje bíblico Cristo está con los discípulos escucha esto porque a Cristo lo seguía una multitud y para ejercer su ministerio escogió doce que estuvieron con él ahí ahora aparte de los doce que pasaron a ser los doce apóstoles había un grupo que le seguía que se conocían también como discípulos los apóstoles eran los apóstoles lo que le seguía la multitud ahí estaban los discípulos porque lo que seguían a Cristo se le llamaba discípulos bendito sea el Señor ahora bien hay algo que le llama la extensión Cristo siempre enseñó a su discípulo a orar en un momento determinado ellos se acercaron y le pidieron que lo enseñara a orar como Juan a su discípulo mi alma alaba la gloria a este Dios ahora en este pasaje bíblico que tiene que ver con la oración me llama la atención a la altura del verso 5 Cristo dirigiéndose a su discípulo lo confronta y le dice que cuando ellos oren que su oración no sea como la de los gentiles como los fariseos como oraban los fariseos como oraban los gentiles a clavanza ellos amaban el orar en las plazas en las esquinas y ellos pensaban a clavanza que es por su palabrería ellos serían escuchados ellos oraban para hacerse sentir la mancha ellos oraban de voz en cuello para que los vean la mancha entonces Cristo le enseña a su discípulo que ellos no deben orar así y le dice algo más más cuando ustedes oren tampoco usen mala repetición pero a donde quiero llegar con el verso 9 y el verso 10 hay algo que usted lo va a aprender en esta noche concerniente a lo que es el Padre Nuestro gloria a Dios porque cualquier impío si quiere hablar con Dios no el Padre Nuestro no reza el Padre Nuestro que así es que los católicos lo han enseñado la Biblia no habla de rezar la Biblia habla de orar gloria a Dios pero Dios me enseñó algo en este día concerniente adoración del Padre Nuestro y es que cuando usted analiza yo quiero que los amigos se graben esto en la mente esta noche cuando Cristo se dirige a los discípulos los apóstoles y le dice más ustedes cuando oren oren de esta manera vayan meditando y si usted quiere repítanlo conmigo para que usted pueda entender le dijo oren así diciendo Padre el que los sabe repítanlo Padre Nuestro que estás santificado seas tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra que el pan nuestro de cada día dándolo hoy perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden en otra parte dice perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores pero cuando usted analiza Cristo está hablando de la oración de los gentiles los escribas los fariseos como era que oraban más Cristo le enseña a sus discípulos como deben orar a donde quiero llegar con esto lo primero es que usted no puede montar un servicio en su casa a una estatua a un muñeco prender una vela o prender un pelón y después de venir ¿y qué? a proclamar el Padre nuestro santo sea Jesús conclusión lo que Cristo le estaba enseñando a su discípulo es que Dios era su Padre ¿el Padre de quién? de ellos porque en oración le llaman Padres Nuestro porque Cristo le enseña a ellos que Dios era su Padre analizándolo por las escrituras Dios solo tuvo un hijo que lo llamó su hijo amado cuando Cristo se va al monte de la transfiguración que aparecieron Moisés y Elías la palabra de Dios nos enseña que vino una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia santo sea Jesús sea el mismo Dios confirmó que Cristo era su hijo amado ahora si hacemos un análisis el apóstol Pablo nos enseña por medio de su palabra que nosotros por vía de Cristo pasamos a ser hijo de Dios hijo adoptivo santo sea Jesús porque por vía de Cristo entonces lo que Cristo está diciendo aquí es ustedes creen en mi ustedes me siguen ustedes me han recibido ustedes me han aceptado por lo tanto mi padre es su padre por eso le pueden llamar padre nuestro que estás en el cielo haz la mancha pero si usted no está en Cristo Dios no es su padre no importa que usted hable del padre nuestro porque Dios no es su padre adora mi arma las glorias de Dios yo no sé cuántos pueden entender bendito ser cordero santo haz la mancha es que cualquiera hable del padre nuestro gloria a Dios y el Señor me ha dicho necesito que enseñe esto mi alma lava las glorias de Dios haz la mancha Jesús está confirmando oren a sus padres por eso dice mas tú cuando ores entra en tu aposento y ora a tus padres en secreto y tus padres que ves en los secretos te recompensará en público adora mi alma las glorias de Dios haz la mancha pero por usted decir que Dios es su padre usted tiene que estar en el camino usted tiene que seguir la pisada del maestro adora mi alma las glorias de Dios sea Cristo glorificado de lo contrario Dios Dios no es su padre y si Él no es su padre no le llame padre nuestro santo sea Jesús en la misa rezan el padre nuestro Dios no habló de ser padre nuestro habló de orar y alma lava las glorias de Dios y es lo que estamos tratando de enseñar porque cualquiera dice ser de Dios sea Cristo glorificado haz la mancha pero sabes algo para tú poder decir que Dios es tu padre lo primero es amigo tienes que arrepentirte tienes que convertirte y si vas a orar en el padre nuestro entonces tu oración no serás en vano porque en verdad Él es tu padre gloria al Señor y hay un texto bíblico que confirma cuáles son los hijos de Dios que muchas veces he hablado esto acerca de lo que es el libro de San Juan cuando dicen a los suyos vino mas los suyos no los recibieron mas todo aquel que les recibió a los que creyeron en su nombre le dio por detectar de ser hecho hijo de Dios ahora mi alma la gloria a este Dios ya Cristo glorificada entonces está pasando algo es que nosotros hemos sido escogidos para llevar el mensaje la buena nueva de salvación hay gente que por más que a usted le hable de Cristo y dicen que Dios es su padre gloria al Señor lo primero lo primero es que los hijos de Dios tienen que tener algo que se llame temor a Dios la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y alba lava las glorias de Dios lo otro es que Satanás que el Señor lo reprenda no se está metiendo mucho santo sea Jesús con aquellos que están recogidos la guerra y esto tiempo es más para los que han determinado seguir a Cristo a clavanza para los que hemos determinado recogernos apartarnos del mundo reconocer que estamos en el mundo pero que no somos del mundo a clavanza por eso en un momento desterminado Dios les dijo a una iglesia en el libro de Esposalice reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona ahora mi arma la gloria a este Dios los que hemos determinado seguir a Cristo a clavanza entendemos que Dios es nuestro Padre ahora mi arma la gloria a este Dios y hemos decidido seguir las pisadas del maestro aunque se levante los vientos contrarios aunque pase lo que pase estamos aquí estamos de pie entendemos la clavanza para que hemos sido llamados oh gloria a Dios no tiempo difícil tiempo peligroso siento la gloria de Papá en esta noche y reque la gloria de papá, en esta noche, hándole, ve, que eso quiva, o sea, mayanza, hay gente, que debe que se traza en besta, de buscarle a Dios, de agradarle a Dios, algo pasa, el enemigo se levanta, a ver si te detienes, no es tiempo de detenerse, es tiempo, y no hay cosa, vaya, de hacer la voluntad, de tu padre, que estás en los cielos, ahora tu padre, un rabazo que va de vacaña, ora a tu padre, ora en el secreto, él te va a recompensar en público, Cristo se lo confirmó, lea el texto, lea el contexto, es Cristo que le está diciendo a los discípulos, oren a su padre, oren de esta manera, padre nuestro, que estás en los cielos, las palabras, padre nuestro, están confirmando que Dios es su padre, pero hoy en día, cualquiera anda como quiera, hace lo que quiera, y dice, ay Dios mío, y dice que Dios es su padre, alabanza, y que ellos son sus hijas, adora mis almas, las glorias de Dios, pero no quiere, hacer la voluntad, alabanza, de aquel, de aquel que estás en los cielos, alabanza, hacer la voluntad, esto cuesta, adora mis almas, las glorias de Dios, y masomallan, sacarias, acachachachachachachal, pero hay un problema, mis amados, alabanza, es que Dios tiene muchos hijos, en la parte de la tierra, alabanza, pero sabe algo, a veces hay hijos que se portan, alabanza, desobedientes, y no merecen a su padre, y alzacalla, y lo llaman, y que padre nuestro, pero no merecen a su padre, que estás en los cielos, adora mi alma, la gloria de Dios, y la gloria de papá, en esta noche, anda, a aquel gente que sabe, que tiene que sacudirse, y ponerse en la brecha, y hacer lo que Dios le está mandando, y la gloria de Dios, y cuando le ve en dos, Dios sabe lo que está enfrentando, lima y ondas, le en dos re en dos limandarias, el espíritu va a confirmar, a gente que está aquí ahora, en este momento, alzacalla, en medio de esa guerra, él confirma que eres tu padre, arrakato nevanzai, no te dejes engañar, ando rendo nev, y rabanzo que, y saca tu rabacanda, esto le manzai, ayayayayal, las palabras que él te declaró, las palabras que él puso en tu boca, y rabanzo que le bendoya, anda, no es para que la sepulte, no es para que te detenga, yo siento la gloria de papá, en esta noche, alguien tiene que levantarse, y proclamar esta palabra, enrequeto nevacaya, si quieres ver, la gloria de Dios, manifestado en tu vida, su kamasento nevacaya, achachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach en esta noche que él es su padre para que no lo dudes y en medio de esa guerra en medio de lo que está aconteciendo en medio del proceso es Raban Sacanda Yamsa clama a tu padre clama a tu padre en el secreto ahora mi alma la gloria te dio y Raban que venció con tu Raban acá y ahí viene con señal y Raban tu hijo agárala para allá y ahí viene con señal y ahí va a confirmar que eres tu padre lepa que te repete siento gloria siento poder de Dios en esta noche y hoy soy coi coi y franqueza no todo el mundo puede llamar Padre nuestro son los hijos de Dios lepa que te repete ha caído el poder de Dios aquí hoy no hay soquí hoy toco caballa y requeto lepa que siento gloria siento poder de Dios hay un poder de Dios ahí ayúdame con el sonido tengo que pegarme el micrófono demasiado que suene perdón y actú como se se puede el hombre pero no hay sobra pero no hay sobra lo que más y juan todo el mundo puede ser lepa que ya solo todo el mundo puede ser no hay paz eres mi padre yo soy tu hijo no es solo le fue a menso chacabando todos dicen padre nuestro Dios no es tu padre si no está en Cristo hay borrachos que dicen padre nuestro Dios no es tu padre si no está en Cristo hay gente que hasta bajo el efecto de la droga dicen padre nuestro los hijos de Dios están asfaltados los hijos de Dios están separados si hablas cerca del padre nuestro y no estén él oraciones en vano le van yo te revendo pero cuando un hijo de Dios está siendo procesado le paco manzai cuando ora y pide al padre el padre dice yo sé lo que tú estás enfrentando pero tú eres mi hija tú eres mi hija yo soy tu padre amor a mi alma para las glorias de Dios es retena no retroceda habla la palabra no te detenga 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 tú eres mi hija estuve asado por el poder del diablo hoy estoy libre por la sangre de Cristo madre envíame algo de arriba de tu trono que marque la diferencia esta noche que los demonios no resistan que los espíritus de la tiniebla no aguanten no lo soporten tú eres mi padre yo soy tu hijo aquí hay un hijo tuyo que están aquí en el nombre de Jesús conforme a tu voluntad en este emplanada derrama ahora un poder que diverte al cautivo que los que están poseídos no soporten que tu pueblo sea renovado en el nombre de Jesús que tu pueblo sea lleno que los hombres de ministerio la mujer de ministerio los que están aquí dame esta señal por favor que yo entienda los que para algo fueron llamados ahora es dice el señor lista y anda cuidado con el que está a tu lado ahora es repapa yo te repeto y rapando le vendo ya un calcato repete algo comienza a caer aquí viene de arriba cuidado que la gente que está sentado brinca para arriba cayó por allá se repete deja de la cuneta tíganle una sábana ahí repai 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 se repete rapa que explora mi padre solta el corp solta el corp repai 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 sienta gloria sienta poder repio que se aprión solta el corp recibe recibe ese poder esa autoridad solta el corp crp repas crp repas suerte cuidado hay gente que está sentado suelta acá calema calla hasta allá mira 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 como está en la cuneta recibe liberación en el nombre de Jesús sienta pai 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 sienta pacacas sienta cuidado cuidado lo que está aquí de parte de Dios vino de arriba vino de arriba recibe 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 el que da de Jesús sienta ya me dio la Señor sienta 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 hay gente que está ahí lo envuelve el poder de Dios eres tu padre eres tu padre eres su hijo recibe 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 en el nombre de Jesús leo 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 siento gloria urracata y alza se cayó el altar del diablo en el nombre de Jesús se apagan la vela se apagan los velones se metió la gloria aquí en el nombre de Jesús se van a irse por niebla se van a irse por niebla lo vio que es esto vio sienta 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 la vela sienta 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 atale vaca recibe sienta 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 iglesia va recibe demasiado fuerte lo que está pasando aquí hay gente El enemigo lo quería callar. ¡Séquimos con el diablo! ¡Séquimos con los demonios! ¡Dios mío! ¡La restauración en esta noche! ¡Hoy soy yo! 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 y y y y y y y y Ven corriendo aquí, esta rabaca, a quien Dios está llamando que venga corriendo, una persona, esta y cansa, que está aquí, que soñó con esta actividad. ¡Suscríbete! 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 Deja de decir, Padre Nuestro que estás en los Cielos, que Él no es tu Padre. Católico, tú prende vela. Católico, tú te vas delante de los muñecos. Católico, tú le confesas tu pecado al cura, y que el cura no curará. está navegando en dos aguas católico tú le pides a la Virgen María la Virgen María no te puede dar nada deja de estar diciendo que Padre Nuestro que está en los cielos Cristo enseñó a los discípulos a orar y le digo Padre Nuestro que está en los cielos soy Elios hay católicos que se desliza la piel de esta noche no tendré excusa ¿Qué tú quieres? ¿Quieres hacer mi voluntad? está al lado más hablo con el pueblo ¿Quieres hacer mi voluntad o quieres hacerla tu? escucha Dios sabe a quien le está hablando donde quiera que esté aprende a depender de mí y habla de mí ahora más que nunca la iglesia tiene que sacudirse y hablar esta verdad en la calle en esta noche en el nombre de Jesús le doy una orden a los espíritus de la tiniebla que quieran pasearse y quieran grondearse y quieran impedir una vez más la manifestación y el poder justa la maconda en esta hora hecho todo espíritu de las tinieblas fuera de estos contornos en el nombre de Jesús yo creo que de este tiro usted hay si usted no entendió usted no va a hablar más del padre nuestro a Samaya anda reba socotorra vacaia anda porque como usted le va a llamar padre a quien usted no ha querido aceptar a su hijo al único al que le dio a morir en una cruz para salvar a los pecadores como es posible que usted le va a llamar padre ando reba hacienda reba cae entregate a él antes que sea tarde la muerte no respeta prestigio humano adora mi arma a la gloria de Dios ando reba y somar a maja naikai ando aquí estoy terminando un minuto con la iglesia joven hombre de Dios, mujer de Dios que tú quieres un año entra y otro se va uno entra y otro sale y tú en el mismo lugar con la misma rutina no se ve el crecimiento ¿qué tú estás haciendo? ¿o qué no estás haciendo que Dios quiere que tú hagas? ¿o qué no estás usando que Dios quiere que tú uses? te va a pasar siempre en la misma cosa anzo que indolepa ¿dónde tú estabas? ¿de dónde te llamé? ¿de dónde te saqué? ¿quién tú eras? ay, la ikonza ¿qué camino llevabas? y misericordia te alcanzó puta indos remandó no quiero que me oculte un banco quiero mostrarte mi gloria anda anda leva y racamanzo que esto repa eres un canal puta y anza eres un instrumento puesto en la mano de Dios que tú estás haciendo gusta y anza ¿con quién Pablo está hablando? contigo contigo que te va a agarrar ahora mismo en el silbo apacible y rabanzo y aunque no quieras sacudirte vas a tener que sacudirte porque lo que está descendiendo sobre tu cuerpo donde está tú no lo aguantas tú no lo soportas porque tú sabes que esta palabra es para ti ay, no, ay, cuando le dispacada ya vienes quemando ya vienes quemando todo tu cuerpo ya vienes quemando ya vienes quemando ya no aguantan no lo soporta no lo soporta mira que es contigo le pa mira mira ja vienes quemando ja vienes quemando ya vienes quemando ya viene quemando el espíritu confirma directo confirmar y para mi papá papá papapá papá 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 su raca por la vaca para llawand a tibiqui Sácalo, quítalo, sacalo de donde están, sácalo pa'lante. Tú sabes con lo que está hablando, Dios. Ahora tú sabes lo que Dios quiere hacer. Y tú sabes lo que te toca a ti. Y tú sabes lo que te toca a ti. Sácalo, quítalo, 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 quítalo. Mira, 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 lo demores lo soportan, lo soportan. Eso que está sobre ti, eso es lo que a mí nos gusta. y y y y y y y y y Sí, déjala ahí. Mira, mira, mira cómo estás. Así pasó la otra vez. Debajo de lluvia, la gente caía al suelo. Hay más gente que lo arropa el poder de Dios ahí. hay una evidencia, hay una señal, hay una evidencia, hay una señal desde aquí entiendo mi mano señal, recibe la liberación, tú que te la cuneta en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús recibe, si hay algo que no es de Dios, se va alguien ahí, por favor mira, 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 por allá también, yo veo que es esto, yo siento la gloria, cayó la gloria aquí, cayó el poder de Dios aquí siento la gloria, siento la gloria, siento la gloria activa los ministerios, activa los hombres de guerra, activa la mujer de guerra esta noche, yo veo que es esto, Dios la paz, la paz, la paz el Espíritu me dice que hay una persona pero estaba en la iglesia y en la madrugada Dios le dio una lengua que nunca le había hablado esa persona estaba de silicio en la iglesia esa lengua que hablaste es una lengua de reprensión tú mismo te sorprendiste y aún estando en el Espíritu hablándola tú entendías que tú no habías hablado esa lengua no sabías lo que estaba pasando estaba reprendiendo estaba hablando misterio estaba reprendiendo la persona que estuvo en la iglesia en la madrugada te la di la historia se repite ahí donde tú estás ahora la vas a hablar dice el Señor que te la da ahora dice el Señor que te la da ahora esa misma que hablaste va a reprender va a reprender ahora en esa lengua que te vi mientras estaba en la iglesia ahora de la madrugada vencíbelo y suéltalo otra vez no le vamos a las como la vamos una papá 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 papás la última la capa y el tal 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 que se te se te 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 y tantos hotas, ahí viene, te envuelve, te envuelve, te envuelve, te envuelve, te envuelve. Sueca, dowa, mark, mambo, avala, mark, mambo, avala, sotototototot qualche design. Sovereign left penitence, loco, man, loco, man, sovereign of the landmaras. Sovereign, loco, man, sovereign of the landmaras, Y te saliendo hasta la misma, para reprender de tiempo en tiempo. Sovereign, sovereign from the landmaras, Watchers, 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 watchers. Man, sovereign from the landmaras. Cuando hable esa lengua, reprende el tercero por tu familia. Cuando hable esa lengua, reprende el tercero por tu familia, reprende el tercero por tu familia. Cuando hable esa lengua, reprende el tercero por tu familia. Cuando hable esa lengua, reprende el tercero por tu familia, reprende el tercero por tu familia. Cuando hable esa lengua, reprende el tercero por tu familia, reprende el tercero por tu familia. Suelta esa lengua, suelta esa lengua, reprende el tercero por tu familia. el enemigo te quería gritar, cállate que es tarde de la noche, pero había la boca y hablaba el lenguaje, no podía pronunciar español, ¿Para quién fue el Padre Nuestro? ¿Para quién fue el Padre Nuestro? Para los hijos de Dios, si usted no es hija de Dios, no diga, di que Padre Nuestro que está en los cielos, no, 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 usted ni siquiera ha aceptado a Cristo, y va a llamar al Dios Todopoderoso, di que Padre Nuestro, y no se ha arrepentido, y muchos que rezan el Padre Nuestro, que no es que oran, se presinan, se maldicen, se hacen cruel la cara, a Dios hay que servirle, con temor, y temblor, Cristo viene, y viene ya, en cualquier momento, la iglesia se va, Gracias Padre, he predicado tu palabra en esta noche El día determinó pasar, ayúdala, mira a ver quién más quiere a Cristo, quién más evangélico, mira a ver, mira a ver qué amigo está a su lado, amigo yo estoy hablando con usted, venga Jesús, que esta campaña es una oportunidad más para su vida, no sé qué de ahí, no tenga vergüenza, venga Jesús, va a morar por lo que quieran a Cristo, Mamá, ¿quiere a Jesús? Jesús te llama ¿Qué? Venga Ven, que Él te llama, tiene cosas grandes para ti, denme el aplauso al Señor por esa vida No desprecien a Jesús, mis amados, pronto viene Jesús, pronto se va a la iglesia, no sé qué de ahí, que todos sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir El aplauso al Señor por esa vida, alguien más, por favor, quién más, quién más, dice yo quiero a Jesús, las almas pasando, los amigos vengan, no tengan vergüenza, los amigos que están por allá, vengan, corran a los pies de Cristo, no se queden ahí donde están, el tiempo es corto, Dios bendiga a esa adolescente que también pasa, quién más dice el predicador, yo quiero a Jesús Esa amiga que está aplaudiendo, el Señor me dice que le haga el llamado, la que está recotada de mi vehículo, sí a usted, el Señor me dice llámala, usted aplaudía Venga, que Dios te llama, ven, tiene un llamado de parte de Dios, ven, ven morena contigo, ven a Él, corre, 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 llegó Jesús a tu vida, corre, ¡vita, Dios mío! Mira, como evidencia de que Dios te está llamando, ahí donde tú estás, algo puede pasar en tu vida ahora mismo, porque hay algo que está cayendo sobre ti, ahí donde está, es la evidencia la señal del llamado, mira, 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 cómo se aterriza lo pelos, ay, 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 estoy, coi, mira, mira, lo que está cayendo sobre ti, ay, 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 todo lo siente, todo lo siente, ay, todo lo siente que se te rica, la pierna corre, ven, 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 ven que dio que te llame esta noche, corre, 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 corre 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 venga el venga el dios te llama ven a él que levanta su mano y dice predicador yo también lo quiero voy a contar la parte 1 comenzó el conteo voy a llorar por lo que están aquí voy a ver porque están aquí no lo va a tener mucho aquí venga 2 venga jesú le está llamando corra 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 pero evangélico pero este amigo está a su lado porque usted le ha llamado explicado sólo jesús te llama hay gente que dio los trabajos y para salvarme no se vaya de aquí sin cristo que está en la venta 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 de su venta de su venta de su venta de sus dos voy a terminar con el llamado a terminar con llamados con recorre que dios te está llamando corre 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 avanza por tu salvación avanza hemos hecho nuestro trabajo corre corre hay alguien que está tocado de parte de alguien que quiere pasar venga 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 jesús venga 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 antes que se atarde en lo que yo oro por esta vida yo bendiga ese jovencito en lo que oro por esta vida usted se decide no quiero persistir mucho en el llamado hoy pero hay personas que necesitan a jesús y están aquí venga antes que sea tarde venga antes que sea tarde venga antes que sea tarde jesús te llama hoy hoy en la noche de salvación 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 ve una mano por aquí a mi derecha no son la mía apunta ya estamos el que está sentada con el tichén negro le paso te revendo no quendo ribando no ve al predicador el señor te llama mantiene el que date que tu que pedir es de espera yo me dice que está tocada de parte de dios solo te falta tomar la decisión el señor me dice también que aunque no ha dado el paso pero eres temeroso de las cosas de dios ula y ando uff ahí donde está sentada si no es así no pase pero va a pasar algo ahora en tu vida una confirmación del llamado de que dios te llama voy a contar tres cuando cuente tres algo te va a cubrir desde la cabeza hasta los pies toda la piel se te va a rizar de punta uff porque es tu llamado porque dios te necesita y comenzó el conteo me fui uno dos tres suéltala 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 alguien ahí por favor ahí estoy aquí suéltala suéltala para te coger en divén para te coger en divén para te coger en divén para te coger alguien ven aquí que llegue aquí espíritu santo aquí en el nombre de jesús aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!